Ni siquiera se había dado la audiencia de imputación hacia el concejal y Salta Independiente fue contundente en solicitar la renuncia. Y en este sentido, no hemos hecho desde el partido Salta Independiente ningún juicio de valor, sino que hemos entendido que este honorable Consejo Deliberante tiene que seguir trabajando en las temáticas que son importantes. Hemos entendido también la necesidad de quien hoy está en esta situación de atender exclusivamente a la justicia y poder dar las explicaciones pertinentes ante la justicia. Recién tenemos la presencia del concejal y creo que ya es un poco tarde. Entendiendo que hemos seguido con todo este proceso, me parece fundamental, por supuesto, que podamos tomar una decisión que tiene que ver con poder dar un ejemplo a la sociedad. Un ejemplo en donde no estamos para medias tintas, no estamos para estar viendo si qué pasa, si hay, si no hay. De eso se encarga la justicia y está muy bien y seguir ese procedimiento. Ahora, en el medio de todo lo que ha sucedido esta semana, la que pasó, que ha sido muy conmovedora para todo el cuerpo deliberativo, nos damos también con otros antecedentes por las mismas situaciones. Y para mí no es algo para pasar por alto. No habrán continuado, son denuncias policiales, no habrá continuado en la justicia, habrá que ver qué pasó, pero son antecedentes. Y es un llamado de atención. A mí me hubiera gustado también, al igual que a mis pares, que el concejal se hubiese presentado. Hoy hemos escuchado al concejal manifestar su inocencia como a sí mismo su imperiosa necesidad de demostrar que efectivamente lo que él pregona es que no se han suscitado estos hechos. Hoy el Consejo Deliberante nos duele. Y no me voy a detener en números o en estadísticas o en descripciones que quizás los compañeros concejales que me antecedieron en la palabra se expresaron. Y sinceramente, presidente, desde el lugar de hombre, desde el lugar de salteño, desde el lugar de vecino, desde el lugar de concejal, desde aquí, desde esta banca, repudio absolutamente cualquier tipo de violencia. Repudio rotundamente un acto de tamaño calibre. A menos de 12 horas de tomar razón, a través de una nota periodística de la trascendencia de estos hechos, sin tener ninguna certeza de absolutamente nada, le hemos exigido al concejal Ricardo Colque que hiciera uso de la licencia sin goce de sueldos a los efectos de poder esclarecer estos hechos. Una licencia, claramente la trajo a colación el dictamen, no pudo hacer ejercicio el concejal. Hoy, durante toda la mañana, estuvimos todos los concejales trabajando dentro de este Consejo Deliberante. Tampoco se presentó. Hace pocas horas, cuando habíamos iniciado la sesión, el concejal Ricardo Colque decidió presentarse. Y recién, en este momento, decidió poner su versión de los hechos. Nosotros le dimos la posibilidad de que él se defienda, le dimos la posibilidad de que sea escuchado, le dimos la posibilidad que era necesaria para que tenga un debido proceso. Es necesario aclarar esto porque este Consejo Deliberante está actuando como corresponde. imperioso, perdón, el pronunciamiento de la justicia y para eso el concejal debe dedicarse totalmente a este procedimiento. Se va a votar el dictamen previamente leído. Los concejales que estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad con la mayoría requerido por la Carta Municipal. ¡Gracias!